Muy buenos días Nayeli, excelente martes para todos. En información del pronóstico del tiempo, le comento que para esta jornada seguirá predominando un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia en un 10%, la humedad relativa en un 49% y la temperatura por la tarde continuará calurosa, 34 a 35 grados como temperatura máxima, en el transcurso de la noche un descenso hasta llegar a los 20 o a los 22 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.